En exclusiva le traemos más evidencias de lo que alegadamente Cristian Castro hacía con sus fans al contactarlas por las redes sociales, como en el caso de esta chica argentina, a quien mantendremos en el anonimato, y es que mire como el cantante le enviaba en mayo del 2020 estos links con videos pornográficos, invitándola a hacer lo mismo cuando se conocieran. Luego fue más específico, y le envió otro atrevido videíto aún más detallado, que al parecer alborotó al gallito. Qué bueno que es algo nato, nato en vos, que te despertó a vos el interés realmente, yo también te deseo, bastante, bastante te deseo, tomando un pesito riquísimo. La conversación subió de tono y así se expresó el cantante. Mi amor, tengo muchas ganas de chuparte las lolas, qué rico regalito, qué lindo regalo, ay, quiero chupártelas, chuparte la boca, ay, qué rico te chupas esas lolitas, qué divinas, tan ricas. La comunicación continuó, y para el mes de julio le envió un mensaje muy particular, mientras estaba en su piscina. Sí, amor, estoy... Ay, Dios, pero sí se comporta como un niño, pero eso sí, con presuntas perversiones de adultos, pues el 13 de septiembre siguen con los mensajes candentes. Qué delicia, amor, ¿cuándo vendrás a Los Ángeles? ¿Octubre podrás? Pero parece que eso no sucedió, pues en diciembre ella le dice que lo extraña, y Cristian insistió. Amor, vente acá conmigo ya. Mientras ella le responde que ya están abriendo las fronteras. Al parecer el coqueteo siguió, ya que en el 2021 Cristian le dice... Cielo lindo, muy feliz 2021, viajo a Buenos Aires este 18 de enero a verte. Con esta foto enseñando el trasero de un hombre, aunque el cuerpo es muy musculoso y pensamos que no es él. Ella le contesta... ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué gran noticia! ¿Cuánto te quedas? A lo que el gallito feliz le contesta... ¡Un mes! Lo curioso es que tan solo unos días después ya estaba presentando en redes a su novia Maite, y a las horas cerró su Instagram y dicen que hasta cambió su número de celular. ¡Ay, Cristian! Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. ¡Qué patán, qué asqueroso! Imagínate, chupa, chupate, la verdad, chupate. ¡Ay, qué feo habla! ¡Vamos! Si te gusta este chisme, suscríbete a este canal, y si quieres ver más, te dejamos aquí mucho más, porque nosotros no tenemos problema en meternos en problemas.